El coordinador de los diputados federales de Encuentro Social, Jorge Arguelles, pidió a los integrantes del Comité Técnico de Evaluación de los Aspirantes a Consejeras y Consejeros del Instituto Nacional Electoral conducirse con responsabilidad y honestidad. Quienes integran el comité son Sara Lobera, Ana Laura Magaloni, Silvia Giurgoli, Blanca Heredia, Diego Valadez, John Ackerman y José Roldán, quienes elegirán a los integrantes del Instituto Nacional Electoral. Los integrantes rindieron protesta ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.